La región del Caribe Sur, precisamente acá en Bruffield, uno de los problemas de salud pública que tenemos es el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Donde tenemos cocaína, marihuana, crack, alcohol y otras sustancias derivadas. Es importante que la comunidad tenga claro que cuando hablamos nosotros del abuso de droga, el alcohol que lo tenemos como una droga lícita, o sea, legalizada. De pronto los controles que tiene el Estado de la República de Nicaragua no se llevan a cabo. Entonces estamos vendiéndole alcohol a jóvenes, no estamos pidiendo documentación o estamos permitiendo que entren a bares y consuman sustancias. Es una responsabilidad de todo. La sociedad tiene que volver a sus raíces, ser solidaria con aquellos que están enfermos. Si la familia vuelve a ser familia, pues lógicamente vamos a tener Dios. Una iglesia, escuela, universidad, comunidades cohesionadas, vecindarios unidos, los medios de comunicación haciendo divulgación de estilo de vida saludable, en las escuelas promocionando estilo de vida para los chavalos y las chavalas que están allí, en las empresas, hablar de ello. No es posible que vas a celebrar la Navidad y tienes que haber cerveza y alcohol. ¿Por qué? Porque se está dando una sustancia, primero que, desgraciadamente, está provocando muchas desgracias y tragedias en los hogares nicaragüenses. Entonces, en ese sentido, tenemos el desafío de organizarnos mejor. El centro de atención psicosocial, solamente en el mes de noviembre, atendimos 290 atenciones por drogodependencia, donde está el alcohol. Solamente el alcohol tuvimos una demanda de 120. O sea, es grande y eso que las personas muchas veces acuden cuando ya tienen alteraciones de la conducta, ya han perdido el trabajo, ya tienen daño físico, ya hay daño en la salud mental, daño en la economía, hay aspectos legales ya judiciales, hay problemas con los vecindarios, han perdido la familia, desintegración. Entonces, puedes ver que este es un problema realmente en el cual todos tenemos que aportar.